En esta oportunidad nos acompaña María Consuelo Campo de la Boutique de las Medias. Treinta años trabajando con su negocio desde el Centro Comercial Sebastián de Belalcázar. Con altos y bajos, argumenta María Consuelo que esta situación es la más dura. Sí, yo llevo treinta años aquí en el Sebastián. Soy casi que pionera. Han habido muchas dificultades, muchos inconvenientes, pero esa es la más dura. Aquí le ofrecemos todo lo que es ropa interior, bodys, pijamas, hombres y damas. Por las diferentes situaciones difíciles que trae la pandemia, está sola laborando, atendiendo su negocio, atendiendo a las personas que esporádicamente llegan o desean adquirir sus productos. La pandemia ha pegado duro, duro, duro. Lo que le digo, han habido muchas dificultades porque durante los treinta años siempre hubieron problemas económicos. Por ejemplo, las pirámides fue una y ahorita la pandemia sí, el acabó. María Consuelo invita a la comunidad a que se acerquen al Centro Comercial y apoyan a los diferentes locales comerciales, pero en especial que adquieran los productos que muy amablemente ofrece la Boutique de las Medias. La Boutique de las Medias siempre ha estado dispuesta a atenderlos atentamente. Aquí se les colabora, en los treinta años hemos adquirido muchos clientes que nos estiman y es fiel para este negocio y nosotros pues con mucho gusto los atendemos.